Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV. Hoy desde el Campus Omar Dengo, en Heredia, específicamente el Centro de Estudios Generales. Vamos a tener un programa con lo último del quehacer de la Universidad Nacional, así que no se lo pierda. Por su aporte a la educación y a la construcción del desarrollo equitativo y sostenible de Costa Rica, la Universidad Nacional fue declarada institución benemérita por la Asamblea Legislativa. Por su aporte constante a la educación y al desarrollo nacional desde su fundación, la Universidad Nacional fue declarada institución benemérita de la educación, la tecnología, la ciencia y la cultura costarricense, según consta en el artículo único del expediente 18.584 de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Tengan certeza que este benemeritazgo que hoy recibimos con alegría y orgullo, significa también la renovación de nuestros votos con nuestros ideales fundacionales, con el compromiso irrenunciable, con la excelencia y la pertinencia en la construcción de conocimientos y saberes, con la formación de profesionales al servicio del país y con los más altos valores éticos y humanistas, en fin, con ser siempre una universidad cada día más necesaria. Esos nuestros votos el día de hoy. Muchas gracias. El acto oficial de declaratoria de benemeritazgo de la UNA se realizó el jueves 10 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en donde participaron las autoridades universitarias, exrectores, estudiantes, docentes, personal administrativo y los legisladores que presentaron la propuesta de ley. La iniciativa propuesta por los legisladores Claudio Monge y Yolanda Acuña plantea en su exposición de motivos que la UNA es una institución pública de educación superior que genera y socializa conocimiento de importancia científica y cultural estratégica para el desarrollo nacional e internacional, sin distingo de género, etnia, credo o condición social. Por haber tenido el privilegio de promover esta iniciativa y ser parte del grupo de diputadas y diputados que aprobamos esta ley. Cualquier benemeritazgo aprobado por el primer poder de la República es importante en el tanto que es el máximo reconocimiento nacional a una personalidad o a una institución. Pero lo es más cuando éste recae en una universidad, en una institución educativa de educación superior que se ha constituido en un referente fundamental de formación, investigación y vínculo con la ciudadanía. Con una sesión solemne del Consejo Universitario y un amplio programa de actividades académicas y culturales, el Campus Coto de la Universidad Nacional celebró sus 10 años de existencia en la sede Brunca de la Universidad Nacional. Del 31 de marzo al 5 de abril del 2014, el Campus Coto de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional conmemoró su décimo aniversario de creación con la realización de diversas actividades académicas, deportivas y culturales. Y guardo con celo la expectativa de que la experiencia acumulada les permita y nos permita generar la provocación necesaria para movilizar el potencial de todas y cada una de las personas del Campus hacia la generación de un impacto cada vez más propositivo y duradero en el estilo de desarrollo de esta región y del país. ¡Feliz aniversario, Campus Coto! Deseo de todo corazón que los años venideros sean cada vez más exitosos. Muchas gracias. En el Auditorio Ramón Cabeza Donaire se realizó la sesión solemne del Consejo Universitario en conmemoración del décimo aniversario del Campus Coto de la sede regional Brunca de la UNA. Una vez concluida la sesión, se realizaron conferencias académicas, actividades culturales y deportivas, además de su magno concierto a cargo de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedoro. Y siguen las celebraciones en la Universidad Nacional. Esta vez se trata del Opsicori, que celebra el 30 aniversario de su red sismográfica. La renovación tecnológica y la permanente capacitación de sus expertos pone al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional en la punta del desarrollo científico de América Latina, justo en el 30 aniversario de su red sismográfica. Abril es el mes de celebraciones con actividades de todo tipo. La charla inaugural, a cargo del sismólogo Marino Proti, se realizó el pasado 1 de abril en el Auditorio Clodomiro Picado de la UNA. No he querido nombrar personas por temor a incurrir en olvidos involuntarios que dejen por fuera a muchos que merecen ser nombrados. Sin embargo, creo indispensable mencionar a los fundadores del Observatorio, el doctor Eduardo Malabaz y Rojas y al licenciado Jorge Barquero Hernández, como los científicos que tuvieron la visión de poner las primeras piedras y algo más en esa construcción de lo que hoy es el Opsicori. A don Rodrigo Saenz, por su participación en estos años iniciales y por último, también deseo hacer una mención especial a la doctora Karen Magnali como representante de esa comunidad científica nacional e internacional que siempre nos ha apoyado y que nos acompaña el día de hoy. Finalmente, a todos y todas ustedes, incluye los que no están presentes en este momento, nuestra gratitud y compromiso para seguir construyendo este nuestro sueño. Hoy, la gestión del Opsicori se caracteriza por implementar equipos que permiten recolectar datos y transmitir información en tiempo real. Además, la capacitación de sus funcionarios en prestigiosas universidades de todo el mundo, así como la contratación de científicos internacionales, hace del Opsicori un conglomerado profesional de gran nivel. El programa Salud, Trabajo y Ambiente de la Universidad Nacional Saltra analizó la incidencia de las políticas de salud en la población. En la actividad abierta al público promovida desde el programa Una Vinculación y el Área de Salud del IRED, expertos regionales en salud ocupacional analizaron los nuevos factores de riesgo y padecimiento de la población trabajadora, a la luz de los cambios y transiciones en las estructuras productivas de los países de la región centroamericana. También se abordó el tema de gestión del conocimiento e incidencia pública desde las universidades. Durante la Semana del Agua, la Universidad Nacional organizó una serie de actividades, conferencias y actividades culturales para sensibilizar en torno a la importancia del recurso hídrico. La Universidad Nacional celebró la Semana del Agua con una actividad liderada por el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua, PRIGA, y otras instancias universitarias que pretendían hacer conciencia sobre la gestión adecuada del recurso. Las actividades dieron inicio con la presentación del libro Recurso Hídrico en la Zona de Heredia, la experiencia de la UNA. Además, se realizó un simposio sobre recurso hídrico y la conferencia inaugural Seguridad Hídrica en América Latina estuvo a cargo de Bárbara Guillard del Observatorio del Agua Fundación Botín de España. También se presentaron resultados de investigaciones universitarias y conferencias. La colección Una extensión universitaria con arte recopila el aporte de la Universidad Nacional en el arte y la cultura. La colección Una extensión universitaria con arte es una publicación que compila la historia de más de 60 artistas de arte y comunicación visual, danza, música y arte escénico, así como la labor de las escuelas de arte de la Universidad Nacional. Cada uno de los autores y autoras imprimen su sello para la elaboración de estos textos donde se pretende rescatar el aporte brindado en el campo artístico de cada una de las unidades académicas del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artísticas IDEA. Estos 40 años de las escuelas de música, arte escénico, arte y comunicación visual y danza se pueden resumir en creación, creación y más creación. Esto fue todo en esta edición de Campus TV con lo último del quehacer de la Universidad Nacional desde el Centro de Estudios Generales en el Campus Omar Dengo en Heredia. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo mes con más. Hasta pronto. ¡Gracias!